Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el ministro del Interior Guillermo Rivera y el senador de Cambio Radical Germán Barón, ¿Usted está de acuerdo con la posición de este partido de votar negativamente el estatuto que reglamenta la jurisdicción para la paz? No 70%, sí 30%. Muy buenas noches, viernes dedicado a lo mejor de nuestros artistas, de nuestros cantantes, de nuestros compositores e intérpretes. Silvestre Dangón, el exponente más representativo del Vallenato en la actualidad, acaba de ser nominado como candidato al premio Grammy en la categoría mejor álbum de cumbia. Cumbia Vallenato. El álbum que le mereció la distinción es Gente Valiente, que incluye éxitos como Ya No Me Duele Más, como ¿Cuál otra? Materialista. Ah, que está de moda. Lo curioso es que Silvestre ha sido nominado con esta vez en seis ocasiones. Seis ocasiones, el que más nominación ha tenido, sí. Y el que menos ha ganado, ninguna. Y el que menos ha ganado, pero bueno, yo creo que los premios son accesorios, yo creo que los premios son accesorios porque la vida sigue. Por ejemplo, si me llego a ganar el Grammy, la noticia es hoy y mañana, todo pasa, y lo que queda es la música. Y uno de los premios los guarda en su casa, porque al final la gente va a un concierto es por lo que tú estás haciendo, por la música. Oye, ¿quiénes integran el jurado de los Grammy? Esos son varios miembros, mi querido Yami, esos son varios miembros. Hay miembros votantes como yo y ahí están los miembros que eligen, que los que ya escogen escuchando los álbumes. Que son distintos. Que son distintos, sí, pero uno se podría escribir para ser parte de esa junta. Ah, pero requiere inscripción. Sí, claro, uno tendría que llenar un formulario, entonces ellos lo estudian para ver si te aceptan ahí, porque ya no sería miembro votante normal, sino de los que eligen. Y esos son horas. Y escuchan un CD, lo que yo entiendo es que escuchan un álbum al azar. Por ejemplo, Gente Valiente, colocan un solo volumen, un solo volumen estándar para todos los álbumes, ¿ves? Y el que salga... Y colocan la canción número cuatro y esa es la que analizan. O sea, no escuchan, hay veces no escuchan ni el éxito del álbum. No, no, sino uno, al azar. Al azar, sí. Y tú conoces a la gente, no. No, 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 no. Oye, una cosa curiosa y es que... Yo casi no sé ni votar, porque ahora se vota por internet y casi no sé cómo es que se vota. Pero digo, una cosa curiosa es que la última vez que interveniste, tu rival más fuerte fue Jorge Celedón. No, Jorge Celedón siempre se los lleva. Y esta vez también. Me toca otra vez con Jorge, sí. Y también hay algo especial en esta nominación porque salió nominado Martín Elías. Usted sabe que a pesar de que no se encuentra con nosotros, salió nominado. Estaba nominado mi padrino Jorge Oñate. Está Jorge Celedón. No. Y hay otro artista de cumbia que no es vallenato. ¿Dónde naciste tú? Yo nací en Urumita, Guajira. ¿De los que han sido escogidos para el periodo grande y hay otro urumiteño? No, no, urumitero no. Hay villanuevero, villanuevero, vallenato, pacífico. Oñate de la Paz, Jorgito de Villanueva, Martín de Valladupar. Urumita. Urumita está en la gota fría. Está en la gota fría. ¿Cómo es que en Urumita? Esa lisa famosa fue Carlos Viver. Acordaste, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. En Urumita. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Por esa famosa urumita. Bueno, y hoy en día por la gama de cantantes que han salido, que están muy bien posesionados en el género. Ahora, mira Silvestre, hay una canción que es materialista, la que está súper pegada de la gente, ¿no es cierto? Dio Lidia esa canción, dio Lidia. ¿Qué quiere decir Dio Lidia? O sea que pegó bastante. Esos son términos de nosotros de allá, Guajiro. Aquí Dio Lidia es molestar. Bueno, la canción molestó bastante. ¿Cómo es? Hay materialista, interesada, y lo tuyo es rumba, dinero y fama, si no es con visa, hay negra o dorada, entonces duda, para enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Pero, ¿cómo comienza? Es que esa la grabé a dúo con Nicky Young, esa la grabé a dúo con Nicky Young, ese fue uno de los primeros dúos que hice con un artista, bueno, no, fue uno de los primeros dúos que hice con un artista diferente al género vallenato, porque había hecho dúos con otros artistas, pero era el primero así fuerte, fuerte. Es más, con esa canción canté en los Latin Grammys de ese año. No te puedo creer. Claro, cerramos la ceremonia esa noche. Fue una noche bien bonita, inolvidable para mí. Oye, ¿de dónde salió Nicky Young? Nicky Young es puertorriqueño, pero se vino y vivía a Colombia, especialmente a Medellín. Usted sabe que nosotros los colombianos somos buenos anfitriones, tenemos el corazón siempre abierto. Y si lo digo en general, porque yo sé que es así, yo sé que nosotros los colombianos en cualquier parte del mundo no le negamos un vaso de agua a nadie. Y Nicky Young se fue para Medellín y prácticamente comenzó su carrera de cero en Medellín. Lo adoptaron y comenzó a pegar nuevamente, porque él tuvo un receso, porque tuvo problemas en su vida, que no conozco a fondo, pero sé que desde Medellín fue que comenzó a brillar nuevamente. ¿Y qué canción pegó él? No, ahoritica tiene muchísimas, muchísimas, ahoritica tiene muchísimas, muchísimas. ¿Entonces materialistas? Materialistas y ahoritica acabamos de hacer otra, ¿no? ¿Cuál es? Cásate conmigo. Ah, pero ya está. Cásate conmigo, esa es la que acabamos de hacer ahoritica. Pero es el que estás promoviendo. Es el que está en este momento. Entonces, ¿no qué vamos a hacer lo que ya hicimos? Sí, ya hicimos, ya hicimos. ¿Ya está en el mercado? Ya está en el mercado, con mucha venta millonaria en las plataformas, muchos views en Bebo, en YouTube. Está de tendencia, hace mucho rato. Tiene 10 días de estar en tendencia número uno. Y sigue, y sigue. Y sigue, y sigue. No para, es que la gente hoy en día se casa y se separa rápido, pero se casa. Cásate conmigo, ¿de quién es? La canción escribí con estos muchachos que son de aquí, de Colombia, que se llaman Mauricio. Mauricio y Andrés Torres. Son los productores de Despacito. Mauricio hace pareja con su hermano en un grupo que se llama Cali el Dandy. ¿Tú tienes Despacito? ¿Cómo? ¿Tienes Despacito? ¿La sabes? No, hombre, no. Yo sé cuál es la canción, pero no la referencia. Yo nunca la he cantado, no, no, no. Bueno, y entonces, Cásate Conmigo. Sí, Cásate Conmigo. ¿Quiere un pedacito? Sí, sí. Ay, Cásate Conmigo, Cásate Conmigo. No, con usted no. Después de tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino. Quiero estar contigo, por Dios te lo pido, Cásate Conmigo. ¿Cómo comienza? La canción comienza, para hablar de lo que me pasó a mí con esa canción. Yo viajo a Los Ángeles a escribir con ellos. Ellos me tenían dos canciones ya preparadas. ¿Con ellos los de Despacito? Sí, con Mauricio y Andrés, sí. Ellos me tenían dos canciones preparadas. Llegué el primer día y comenzamos ahí como a darle vuelta a las canciones que yo ya tenía. Y no pasaba nada, no pasaba nada. Y ya en el último día les digo yo, ¿por qué no hacemos una canción? Yo siempre he soñado, abrí mis conciertos solamente con mi voz. Yo quisiera abrir un concierto solamente con mi voz. Que comience algo así como, el amor, el amor no se acaba. Y dijeron ellos, eso es, dale por ahí, vamos a seguir componiendo por ahí. Y ahí comienza la canción, Cásate Conmigo. O sea, no hubo un motivo especial de ninguno de los tres, porque yo creo que los tres, bueno, yo estoy casado. No sé si Andrés también esté casado, pero no hubo como un motivo así de alguno para componer al matrimonio. Pero la musa fue y nos fue llevando, nos fue llevando hasta que salió la canción. ¿Y cuál es? ¿Estás casado? Yo estoy casado, sí. ¿Y tienes bebés? Tengo tres, tengo tres muchachos. ¿Muchachos quiere decir que ya...? Sí, tengo uno de 13, otro de 10 y uno de 5. ¿Con la misma? Con la misma, sacando guayabos se llama eso. Oye, mira, dale pues cátate conmigo desde el comienzo. El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona no hay errores que valgan. Y contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo, cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino. Quiero estar contigo, por Dios te lo pido. Cásate conmigo. Qué bien, oye. Yo no voy para cantar despacito. No es el problema. Oye, vencílesme. Yo canto todo el tiempo que estuviéramos en parranda. La canción fue tuya, ¿no? Sí, sí, la escribí con otros muchachos. Después de un agarrón tenaz con tu mujer. No, hombre, no, 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 no. Menos válido fue así. Pero parece una canción. Parece que fue, sí, sí. De reconciliación. Ojalá todos los reconcilios fueran con una canción. Pero así, para pedir matrimonio. Porque aquí no solamente se pide perdón. Aquí una vez está pidiéndonos la mano. Sí, pero el texto parecería como quien dice, vuelves de a casar conmigo. Ah, bueno, sí. Sí. Porque te conozco, te quiero. Sí, 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 sí. Sí, claro. Aguanta. Dices tú, el amor se transforma. Sí, sí, sí. Y se queda en el alma. Por amor, por amor se perdona. Claro. Si es por esa persona, no hay errores que vayan. ¿Qué es lo que le pasa a todos los casados? Que el amor se transforma. No, lo que pasa es que la gente no ha dado para dividir el perdón del amor. Y el perdón hace parte del amor. Porque cuando uno ama, perdona. Y cuando uno ama, también se separa. Cuando uno ama, también se separa. Claro que sí. Claro que sí. Cuando uno ama, también se separa. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Cuando el amor es verdadero y se acaba, y se acaba, lo mejor es separarse. Y si uno ama, ¿por qué se separa? Ah, por fin, estas infinitas cosas que pasan hoy en día. Porque pasan muchísimas cosas. Yo siempre digo, el que sabe perdonar es porque alguna vez en la vida ha amado. Y lo han perdonado. Y lo han perdonado. Oye, me dices tú que... En resumidas cuentas, uno deja ir para que los demás también sean felices, porque uno no puede hacer otra cosa. Esa es pura teoría vallenata. Bueno, volvamos a... Este es caso de código que está en pleno furor. En pleno furor, sí. Pero volvamos al premio Grammy. Ajá. ¿Cómo es la historia de Materialista? Bueno, Materialista, mire, figúrese. Esa canción no es ni de ningún compositor vallenato. Es de un venezolano. No te puedo creer. Nacho. ¿Usted se acuerda, Nacho? Un grupo de reggaetón urbano que es chino y Nacho, venezolano. No. Bueno, él es el compositor de esta canción. Yo acabo de lanzar mi álbum que se llama Sigo Invicto. Lo acabo de lanzar en diciembre y recibo una llamada de Nacho. Hay mucha admiración mutua. Hay mucha admiración. A mí me encantan mucho lo que ellos han hecho. Además que Nacho es un líder. Es un líder a nivel latino. Es un líder. Y lo he admirado mucho. Y recibo una llamada de Nacho diciéndome que me tenía unas canciones. Y la respuesta mía es, compadre, pero si yo acabo de lanzar un álbum en diciembre, yo no voy a grabar por ahora, me dice él, pero escúchame, y las tienes ahí. Y yo le doy, nos ponemos de acuerdo. Pero lo dice. Sí, claro. Nos fuimos para el estudio, escuché la canción, y yo dije, esta canción se parece a mí, dije yo. No puede ser. Sí, porque a mí me parece que el materialista es un chiste. Es una historia jocosa. Jocosa. Es una historia jocosa, porque al final de la historia es una forma como hasta de reírse. Porque siento que no estoy insultando a las mujeres. Es algo tan cotidiano hoy en día que lo dice uno jugándose con cualquier persona. Y es tanto así que por eso es el éxito de esa canción. Porque parece más como un chiste. Además que rápida es, o sea, no tiene como ese romanticismo que se mete en el alma y en el corazón y hace llorar. Toda la gente está esperando que la cante. No, por eso hay un pedacito que dice. No, no, desde el comienzo. Ah, desde el comienzo. ¡Ay! Materialista. ¿Cómo comienza? Así comienza. Ah. Es que así comienza. Eso de una vez comienza diciendo la verdad. Ok. Dale. Materialista. Interesada. Ay, lo tuyo es rumba. Dinero y fama. Si no es con visa. Negra o dorada. Entonces duda. Para enamorarte de un buen hombre. ¿Por qué? Lo tuyo es solo billete. El carro, la casa, el barco y el avión. Lo mío es ven pa' querer. Te hagamos más fuerte en nuestra relación. Materialista. Ahí vamos. Oye, ¿y tienes video de cuáles? De Materialista. Tengo, ese lo hice aquí en Bogotá. Lo hice en Bogotá en un concierto que tuvimos. Niki con mi persona. Y nos juntamos e hicimos ese video en vivo. Entonces, después de comerciales y después de dos, dos, tres mil canciones. El Materialista con todo su video. De una. Ya regresamos. Materialista. Interesada. Lo tuyo es rumba. Dinero y fama. Si no es con visa. Negra o dorada. Entonces dudas. Enamorarte de un buen hombre. ¿Por qué? Ay, ay, ay. Pregunté por ti. Pa' saber cómo te va. Me dicen que estás feliz. Viajando de aquí pa' allá. ¿Quién tiene cuenta en Beijing? En Suiza y en Panamá. Pensiones en Beverly Hills. Y un yate que tiene San. Y me ha llegado un mensaje de Certo. ¡Eh! Que dice me hace falta y extraño lo nuestro. Y yo cuando leo me digo que es Certo. No olvides que cambiaste amor por Certo. ¡Vamos a decir Certo! Ay, dile que ya sanó mi corazón. Y que no me duele más su amor. Que ya no lloro más por ella. Ve y dile que yo aprendí bien la lección. Que no me entrego otra ilusión. Si es pa' sufrir de esta manera. Que ya no lloro más por ella. Hubo un suceso con una canción que se llama Niégame Tres Veces. Son de esas canciones... ¿Qué pasó con ella? Que se vuelven éxitos naturales. Solos. Que ya la radio las coloca ya como obligadas. Primero se convierte en éxito en el público. Y ya no queda más remedio sino que sonarla. Sonarla. ¿Y eso pasó con...? Eso es algo importante con esta canción porque es la canción con más reproducción. No te puedo creer. En YouTube del Vallenato. Niégame. Niégame Tres Veces. Dale. ¿Quiere un pedacito de esa canción? Sí, no, pero comienza por el comienzo. ¿Quiere que comience? Dice, si alguien pregunta por mí, niega que tú no sabes de mí, dilo que se acabó este cariño, lo dulce y lo lindo que había entre los dos. Dios, ay, me duele mucho que tú digas de qué planeta soy yo. Habla. Que se acabó este partido, que no hay tiempo extra, que el juez ya pitó. Y dile a todo el mundo que no sabes nada, que soy un parácter que nunca tuvo miel. Dile a todo el mundo que cuando te amaba salían de mi boca besitos de hiel. Que si alguna vez tú sales embarazada, es por obigracia del ángel Gabriel. Y si me niegas tres veces antes que el gallo cante en la madrugada. Así niegas a Cristo y te lava las manos como siná. ¿Quién se niega a sí mismo y reniega de tanta felicidad? No se quiere a sí mismo y se atreve a negar hasta su mamá. Yo no había oído esa canción. No, no había escuchado. Hombre, usted está más de la onda de gente valiente. Usted escuchaba es materialista, ya no me duele más. ¿Quién no creyera? Óyeme, de estas canciones es mentira lo que a mí me gusta demasiado tarde. ¿Cuál te gusta más? Bueno, la verdad me gustan varias. Dime una. ¿La cantala? Me gusta... Yo solo quiero. No, me gusta demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Sí. También es compuesta, no por un vallenato, es compuesta por una mujer puertorriqueña. No puede ser. Sí. Se llama Cani García, una gran cantante, compositora. ¿Y por qué te gustó? Nada, yo me senté con ella en el estudio. Fue bonita la historia porque yo le dije que quería cantarle una canción que a mí me gustaba su forma de componer. Me gustaba lo que su corazón expresa porque la verdad que ella es muy sincera a la hora de escribir. Siempre ha sido bastante polémica ella a la hora de escribir. ¿Cómo se llama? Cani García. Cani García. ¿Puertorriqueña? Sí, puertorriqueña. Y no se me olvida que cuando yo me senté con ella, ella me cantó como tres canciones estilo Carlos Vive, Fonseca. Y yo le dije, Cani, me da pena contigo, pero ese vallenato yo más o menos no lo manejo. ¿Por qué no me das una balada de las que tú haces? Y me dijo ella, yo dejé una canción fuera de mi disco y aquí la tengo, si quieres te la muestro. No llevaba cinco compases en la canción cuando yo dije, eso es lo que yo quiero. Eso es. Yo no canto algo que no sienta, yo no doy para cantar algo que no sienta. Así sea algo feo, tengo que sentirlo. Algo feo para la opinión pública, pero para mí puede ser bonito. ¿Y qué es demasiado tarde? Demasiado tarde es una historia, yo creo que a todos nos pasa. Pero no sé, nadie llega tarde en la vida de nadie. Todo el mundo llega en el momento preciso y deja una enseñanza. ¿Y a todos nos pasa qué? A todos nos pasa que nos hemos ido y hemos tenido ganas de volver, pero ya no se puede porque todo el mundo tomó vidas diferentes. Y eso es el tema de Demasiado Tarde. A ver, desde el comienzo. Desde el comienzo. Hoy tu nombre cuesta pronunciarlo y antes lo decía todo el tiempo. Yo no sé muy bien si te he olvidado. A veces se enredan los recuerdos y aunque he puesto el corazón en otras manos, No son las tuyas, me cuesta tanto contigo. Se mido la mitad del alma y hoy trato de recuperarme, créeme. Y así vuelvo a caer contigo. Difícil se me ha hecho amarla. Ay, te fuiste demasiado tarde y me quedé atado a lo que fuimos alguna vez. ¡Qué tan chévere! Bueno, Silvestre, cerramos con el video. ¿Cuál prefieres? Oye, usted me ha sacado el jugo a mí hoy. Y tempranito, vea. ¿Cuál prefieres? ¿El video de Cásate conmigo? Sí, claro, el video de Cásate conmigo es el que está rompiendo. Tiene millonarias visitas. Entonces, es lo que está de moda. Óyeme, comienzas tú y empatamos el video. Bueno, listo. Listo, Silvestre. Con el coro. Ay, Cásate conmigo, Cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino. Quiero estar contigo, por Dios te lo pido. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Si sol y la tormenta también serás parte del camino. Quiero estar contigo, por Dios te lo pido. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Me veo toda la vida contigo. Seré tu marido, amante y mejor amigo. Y de eso conmigo yo de testigo. Siempre te hace mi mente. Primera dame, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Ay, siempre estás en mi mente. Primera dame, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. La 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 ¡Gracias!